Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan este martes 28 de febrero, soy Ana Yancy Clavel. Y yo soy Roxana Webb, qué gusto que estén con nosotros. Vamos ahora con los titulares. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Vamos a refunir algunos aspectos, a impulsar para lograr buscar el cambio de actitud de los conductores y conductoras que inciden mucho en el tema de los congestionamientos. Autoridades preparan plan de intervención en los puntos más críticos de congestionamiento vial. Enfrentarán juicio los señalados por ciberataque contra dos medios de comunicación impresos. Queda en suspenso la resolución en contra del diputado Reinaldo Cardoza, acusado de enriquecimiento ilícito. Entérese qué ocurrió en el segundo día de audiencia. Salen a la luz nuevas hipótesis sobre la causa de muerte del hipopótamo Gustavito. Pero en medio de la crisis y las obligaciones de pago, el gobierno gestiona una millonaria deuda. Los fondos serán destinados al programa para jóvenes que ni trabajan ni estudian. El presidente Donald Trump ofrece su primer discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. Estas son las noticias. Los primeros dos meses del año han estado marcados por una racha de accidentes de tránsito que incrementaron las estadísticas de fallecidos y lesionados en estos percances, sin contar los cuantiosos daños materiales generados el pasado 17 de febrero. Por ejemplo, en la calle Antigua hacia Quesaltepeque, un microbus y un camión colisionaron, dejando como saldo que hace una veintena de heridos. Los accidentes de motociclistas además han sido el día a día en el país. Datos de las autoridades revelan que a diario al menos cuatro fallecen en percances viales. A la fecha, las autoridades contabilizan 3.470 accidentes de tránsito, 1.8% más que el año pasado. Los fallecidos también han incrementado un 3.4%. 210 personas han muerto en percances viales. Solo de los lesionados, la Policía Nacional Civil registra una reducción del 10.1%, es decir, unas 1.500 personas que se vieron afectadas en accidentes de tránsito. Vamos en vivo con Ingmar Batres hasta el Boulevard de los Próceres, una zona recurrente de accidentes de tránsito. Buenas noches, Ingmar. Adelante. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía con nosotros. Así es, estamos desde el Boulevard de los Próceres, un lugar donde según las autoridades de transporte circulan diariamente miles de vehículos. Estos vienen desde la carretera Panamericana, desde el Boulevard Monseñor Romero, la 49 Avenida Sur, la calle Comalap y también de antiguo Cuscatlán. Y precisamente esa gran cantidad de vehículos que circulan acá, pues los convierte en una vía susceptible a los accidentes de tránsito. Pero, ¿quiénes son los conductores más irrespetuosos? Veamos la siguiente nota. El comportamiento agresivo de los conductores que a diario se refleja en las principales calles del país, es una de las razones de los altos índices de accidentes de tránsito. La lista la encabezan los automovilistas particulares, seguido de los taxis, las rastras y el transporte colectivo. Un problema asociado al estrés y a la salud mental de los conductores. Estos datos los arroja un estudio realizado por una universidad privada, que entre otras cosas refleja que son los jóvenes los que más irrespetan la ley. Es decir, pareciera que hay una relación directa entre el estado emocional del conductor, el comportamiento agresivo y en consecuencia los accidentes que ellos cometen en las carreteras. Que los jóvenes se perfilen como aquellos que más violan la ley de tránsito no es desconocido para algunos, señalando que en gran medida está asociado a la inmadurez. Por lo general sí, la irresponsabilidad y la falta de experiencia a veces también. Dividiendo el problema por géneros y conductas, las mujeres son las que más agresividad verbal expresan al conducir, mientras que los hombres llevan las palabras a la realidad, es decir, presentan más agresividad física. La investigación revela que en las calles predomina la cultura del más fuerte, asociada erróneamente al poder adquisitivo y paradójicamente al nivel educativo de los conductores. Entre mejores vehículos andan, tienen que ser más agresivos, porque se creen superiores. Ven al de abajo como inferior. La investigación propone soluciones. Entre estas, realizar un proceso de evaluación psicológica a los conductores y endurecer las sanciones para los infractores reincidentes, hasta una suspensión definitiva de la licencia de conducir. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera. Tres, dos... Así que, lo cierto es que sí hay una gran cantidad de vehículos circulando, pero no está detenido el tráfico. Y como dato adicional, también las motos están en el Ojo de Uruacán por parte de las autoridades. Y solo en San Salvador, en el departamento, hay 72.495 motocicletas, haciendo un parque vehicular, siempre en San Salvador, de 416.225 automotores. ¿Cuánto es el parque vehicular total en el país? Pues, 1.018.584 vehículos. Compañeras, amigos, televidentes, la información que nosotros le tenemos desde una de las principales vías más congestionadas de San Salvador. Muchas gracias, Inmar. Qué importante es mostrar estas imágenes y, como siempre, hacer conciencia a nosotros como Red Salvadoreña de Medios para evitar que se sigan dando estas terribles estadísticas. Gracias, Inmar. Gracias, Inmar. Buenas noches. Buenas noches. Y el siguiente mapa indica las zonas de mayor circulación vehicular, al menos en San Salvador. El Boulevard Los Prósores, por ejemplo, como ya lo decía Inmar, que recientemente ha sido escenario de varios accidentes de tránsito, así como el Boulevard Los Héroes. El Boulevard del Ejército, que conecta a San Salvador con Soyapango, es otra zona que tiende a complicarse en Horaspico. Otra vía bastante saturada es la carretera panamericana en el tramo que conduce hacia Los Chorros, así como el Boulevard Constitución. Y autoridades de transporte le apuesta a nuevos planes para generar mayor fluidez vehicular en zonas aríticas. Veamos. Actualmente, el parque vehicular a nivel nacional supera el millón. Solo en el área metropolitana de San Salvador, el número de automóviles es de 460 mil. Lo que más allá de ocasionar congestionamiento, también afecta la salud mental de las personas. Es por ello que se trabaja en planes para generar mayor fluidez en las vías, como la intervención de puntos estratégicos, como el poliedro y el desvío a San Juan o Pico. Aquí son claves los más de 100 gestores del BMT. Y seguimos impulsando otras medidas con la policía para definir algunos aspectos a impulsar para lograr buscar el cambio de actitud de los conductores y conductoras que inciden mucho en el tema de los congestionamientos. Las unidades de transporte colectivo también están entre las prioridades. El 80% de la población hace uso de ellas. Es decir, 8 de cada 10 personas utilizan los buses y microbuses como medio para movilizarse. Es de generar un espacio en un bus, en un microbus, un espacio seguro, un espacio que sea cómodo, un transporte que sea ordenado, amigable con el medio ambiente, un transporte que sea rápido. Desde el 2015 hasta la fecha, 45 rutas han renovado su flota. Es decir, 449 unidades nuevas circulan en las calles. A estas se le suman 18 de las rutas, 26 que recorre San Marcos y San Salvador, la ruta 22 y dos de las interdepartamentales, como la 304 y 306, que conecta el oriente con el centro del país. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Son las 8 de la noche con 9 minutos hora del Salvador. Estamos pendientes de la situación de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, y es que el presidente Donald Trump ya está dando su discurso, un discurso en el que Anayansi y amigos televidentes espera que hable de temas claves, como por ejemplo la inmigración, la economía, entre estos los impuestos, y también la salud por el famoso tema del Obamacare. Este discurso es frente al Congreso, es decir, la cabra de representantes y el Senado, y nosotros más adelante les vamos a tener más información de lo que él diga, especialmente en este tema de la inmigración que tiene que ver con tantos salvadoreños que están en los Estados Unidos. Así es, Roxana. Así que más adelante le vamos a traer las declaraciones que está haciendo ahorita el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y en temas nacionales avanza el proceso para realizar exámenes psicológicos a los conductores para otorgar una licencia de manejo, esto como medida para reducir los accidentes de tránsito. El proceso será obligatorio. Podríamos nosotros no pasar del próximo mes sin estar ejecutando las primeras pruebas a todos los aspirantes a conducir cualquier tipo de vehículo. Esperamos después, dentro de dos o tres meses, empezar a aplicar esto a las personas que apliquen a un canje, los que ya tienen licencia, pero que cambian la misma el tipo de licencia que poseen. Y esperamos, en un periodo no muy prolongado, aplicarlo a todas las personas que vayan a refrendar su licencia de conducir. Vamos a cambiar de tema. Hoy finalizó la audiencia aprobatoria en contra del diputado Reinaldo Cardoza y su esposa Alma Janet Gutiérrez, quienes son acusados de enriquecimiento ilícito. La sentencia se dará a conocer el próximo viernes. Por segundo día consecutivo, se realizó la audiencia aprobatoria contra el diputado Reinaldo Cardoza, a quien se le cuestiona un incremento patrimonial de 1.3 millones de dólares. Pero los peritajes presentados por el Ministerio Público indican que la cantidad podría aumentar. En los inmuebles propiedad del señor Reinaldo Antonio López Cardoza, así como las construcciones y mejoras que le hiciera a dichos inmuebles, fueron cuantificados en la cantidad de 665.366.55. Los vehículos que él adquirió y que vendió le generaron la cantidad de 155.561.33. Y finalmente, pues en depósitos bancarios, las cantidades que fluctuaron entre depósitos y retiros rondaban los 31.819.84. Según el fiscal Héctor Martínez, el legislador no supo justificar la adquisición y remodelación de cuatro propiedades, varios vehículos y las supuestas remesas con las que se pretendía validar el aumento sustantivo en las cuentas bancarias de la esposa del diputado Alma Janet Gutiérrez. Documentación para aprobar determinadas situaciones no presentaron. Los testigos, los supuestos testigos encomenderos a través de los cuales enviaban las remesas tampoco no vinieron a declarar a juicio. Ahí pueden ustedes, pues, concluir o sacar su conclusión en relación a que si ese era el elemento idóneo de prueba, ¿por qué no lo trajeron al proceso? Cardoza es optimista, pero cree que las acusaciones en su contra podrían tener tinte político. De lo que se dice, hay una gran mentira que no es cierto y Dios sabe que no es cierto. La lectura del fallo se dará a conocer el viernes 3 de marzo a las 10 de la mañana. Hasta ese día se sabrá a exactitud que pasará con el legislador y su esposa. Si devuelve al Estado lo cuestionado y queda inhabilitado para ocupar cargos públicos durante al menos 10 años o continúa como representante de Chalatenango bajo la bandera del PCN en la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Enrique López, informó Antonio Valladares. Y el juez segundo de instrucción de Santa Tecla emitió el fallo de la audiencia preliminar en contra de los acusados de clonar las páginas web de dos principales periódicos del país. Todos los implicados en el supuesto ataque cibernético a la prensa gráfica fueron enviados a juicio por el juzgado segundo de instrucción de Santa Tecla. Los delitos que pesan sobre ellos son falsedad material, violación de derechos de autor y derechos conexos, violación de distintivos comerciales y agrupaciones ilícitas. Pero en el caso del diario de hoy, fueron sobreseídos. La falta de documento que viniera del extranjero acerca de la compra del dominio, el salvador.com es un aspecto que quedó por fuera, ¿verdad? Al momento de la solicitud de informaciones al juez en virtud de que el diario de hoy, bueno, el Tamirano Madrid había expuesto la oportunidad de ofrecer ese documento sin necesidad de acudir a la vía diplomática. Pese a que el proceso lo seguirán en libertad, la parte acusadora espera que las investigaciones se sigan ampliando, pues el juez detalló que estas personas recibían órdenes de un sujeto que no está siendo procesado. Sí, es lo que sucede, lo que se ha venido hablando desde un principio, que se refiere al contacto del señor Nayib Bukele. Eso el juez lo ha dicho reiteradamente este día, que hay una persona arriba de las que están acá que dirige esta organización, que arriba de estas personas hay alguien jerárquicamente que está identificado dentro de las pericias. La jefa de comunicaciones de la alcaldía de San Salvador, Sofía Medina, quien es una de las imputadas, dijo que confían que quedarán absueltos de los cargos. Pasa la siguiente etapa, pero la verdad que nosotros estamos tranquilos, estamos confiados. No creo que esto nos vaya a afectar más de lo que ya nos ha afectado y prácticamente esto es un caso político. En las próximas horas, los acusados deberán pagar una fianza. De lo contrario, las medidas definitivas que fueron decretadas podrían revocarse. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres. El ministro de Seguridad negó un supuesto intento de suicidio del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, tal como circuló en redes sociales. Saca permanece detenido en el sector 9 del penal de Mariona, junto a otros procesados por presunto enriquecimiento ilícito. Es totalmente falso. Ayer mismo, cuando se conoció que el rumor estaba siendo divulgado, se mandó a verificar por parte de la Dirección General de Centros Penales al personal de seguridad en turno, quien hizo contacto directamente con el privado de libertad y todo estaba normal. De forma que no ha ocurrido nada semejante. Y pues nosotros ya hacemos el llamado a que verifiquemos, consultemos a las autoridades pertinentes. Y hoy en la entrevista de Hechos AM, habló uno de los señalados por la Fiscalía por el delito de lavado de dinero en el caso de estape de la corrupción ligado al expresidente Saca. No he sido, ni soy, definitivamente jamás, ni he practicado operaciones de lavado de dinero. Con estas palabras, el publicista se defendió de las acusaciones de la Fiscalía que lo señala junto a sus hijos, de mover millonarias cantidades de dinero provenientes de casa presidencial para luego finalizar en las cuentas del Grupo Radial, propiedad del expresidente Saca. Antonio Lemus Simunes, el representante legal de ANLE Publicidad, una de las tres agencias que, según el Ministerio Público, participó en el lavado de 22 millones de dólares como parte de fondos públicos que habrían sido desviados, asegura que la acusación es falsa. La acusación y la forma como lo presenta la Fiscalía es ustedes recibieron dinero ilegal de casa presidencial y yo insisto, así fehacientemente, no. Dijo que la Fiscalía manipuló la información que la agencia entregó en diciembre del 2016 al jefe de la unidad especializada del Ministerio Público. Asegura que las negociaciones no fueron con Capres, sino con la gerente financiero de Grupo Radial Propiedad de Saca, quien les contrató para colocar pauta publicitaria en El Salvador, Guatemala y Honduras por más de 3 millones de dólares en 38 meses. Entonces nuestra relación, que es lo que no dice la Fiscalía y no aclara la Fiscalía, es que la relación de ANLE no fue jamás, nunca, con casa presidencial. El empresario, quien tiene más de 60 años en la publicidad, dijo que su imagen fue dañada y rechazó que el fiscal esté hablando que las agencias están fabricando pruebas para justificar los movimientos de dinero. El gobierno anunció que en los próximos días se subastarán los bienes incautados a estructuras criminales que están valorados en más de 600 mil dólares. Los bienes incautados a las estructuras criminales tendrán nuevos dueños en los próximos días. En la reunión de Comisión de Seguridad, las autoridades anunciaron una subasta con un valúo de 655 mil dólares. En total son 16 bienes, entre casas, terrenos, vehículos y joyas. Vamos a trabajarlo por parte del Consejo Nacional con todos los representantes de las diferentes instituciones. Este mecanismo se hace bajo la ley de extinción de dominio. Por ejemplo, durante 2016, entre el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía, se repartieron más de 400 mil dólares, es decir, el 70% de lo extinguido. ¿Qué es esta ley de extinción de dominio? Es una ley que se hizo con el fin de quitar el incentivo a la delincuencia de vivir del producto de la delincuencia. En la Comisión también se plantearon reformas. La principal es que los inmuebles pasen directamente al Consejo Administrador de Bienes y no al Consejo de Ministros, tal como se encuentra en este momento. Con esto se busca reducir procesos burocráticos. Las reformas están muy a la ligera. Queremos ver algunas cosas para que se respete. Primero, el Estado de Derecho, segundo, el debido proceso y el tercero, que es más importante, aunque solo hay un caso, que los bienes sean utilizados directamente como lo pide la ley en las instituciones que directamente combaten el crimen. Estas reformas serán analizadas por el equipo técnico de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Raúl Hernández. En minutos salen a la luz nuevas hipótesis sobre la causa de la muerte del hipopótamo Gustavito. Seguimos con más información. El esfuerzo de diversas instituciones con el fin de evitar que más personas se integren en grupos delincuenciales es amplio. En Tacuba, Aguachapán, unos jóvenes que veían troncados sus sueños de superación están alcanzando el éxito, alejados de los malos pasos gracias a una gran cantidad de gallinas, así como lo escuchan. El periodista Julio Guevara nos cuenta más. No son caminos fáciles de recorrer, pero a estos jóvenes no les importa patear piedras, ramas y hasta espinas, con el fin de buscar superación donde muchos lo creían imposible. Como nosotros vivimos en una comunidad un poco pobre, ¿verdad? Entonces nosotros nos sentíamos un poco afligidos, ¿qué iba a ser de nosotros después de salir de estudiar? Son seis jóvenes, todos de 20 años. Relatan que terminaron bachillerato sin esperanza de seguir estudiando por falta de recursos, pero la vida les tenía preparada una oportunidad que les llegó cuando menos lo esperaban y supieron valorarla. Ahora son jóvenes granjeros. Gracias al Señor este proyecto nos ha cambiado la vida en mantenernos ocupados en algo productivo, en algo que sabemos que nos va a llevar a un futuro, a un futuro mejor, ya que para nosotros los jóvenes muchas veces se nos cierran las puertas en diferentes aspectos, ¿verdad? Nacieron en el cantón Valle La Puerta de Tacuba, Agua Chapán, y siguen aquí. La falta de empleo en aquel momento los llevó a buscar ayuda en el centro. Insistir y crear un proyecto emprendedor les valió una donación de 300 pollitas que han podido cuidar hasta verlas crecer. La granja los mantiene entretenidos al punto que los ha alejado de todo lo malo que ocurre en su municipio. Si no hubiesen aprovechado el proyecto, quizá anduvieran en malos pasos, dicen los jóvenes. Por fortuna no fue así. Sí, nos ha ayudado bastante porque el tiempo que, digamos, que en todo lo que conseguían los trabajos podían habernos desviado de ese buscar trabajo y habernos involucrado en algunas cosas malas. Ajá nos ha mantenido alejados de todo aquello malo, porque aquí no nos discaremos en el trabajo. Nos mantenemos trabajando, no andamos pensando en andar en la calle y todo. Y como dicen que toda bendición no llega sola, las gallinas comenzaron a poner. Los emprendedores no solo cuidan la granja, también dieron el paso a comerciantes. Entonces ellos hicieron un contrato con seis escuelas, ellos entregan su huevo cada lunes para la alimentación de los alumnos que están en los centros escolares de aquí del municipio. El que a buen palo se arrima, buena sombra le cobija. Refran que sin duda aplicaron estos jóvenes que decidieron buscar ayuda para superarse ante la falta de oportunidades económicas. Ayuda que encontraron recorriendo aquellos caminos que muchos ignoraron por complicados y que a ellos los ha llevado al éxito. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Vamos a hablar de un ejemplo de superación que muchos deberíamos tomar en cuenta. Déjeme contarle que el gobierno gestiona millonarios fondos que serían destinados al programa que beneficia a jóvenes que no estudien ni trabajan. En medio de una crisis fiscal y con compromisos que pagar como las pensiones, FODES, proveedores y energía eléctrica, el gobierno continúa en la búsqueda de más deuda. El programa a jóvenes con todo que ha sido criticado por entregar recursos económicos a quienes ni estudian ni trabajan podría recibir un millonario desembolso tras negociaciones entre el Ejecutivo y el Banco Mundial. Uno de los créditos que se ha solicitado es uno que está en gestión de 130 millones de dólares. Sabemos que da respuesta a los temas de una sociedad tan joven como la nuestra. La adquisición de esta nueva deuda de 130 millones de dólares llegará al Salón Azul de la Asamblea Legislativa a la espera de los 56 votos que se requieren para su aprobación. Sin embargo, es ahí donde se encuentra quienes han criticado la ejecución de este programa juvenil. Aquí se está hablando de empleo o de capacitación, pero darle a un joven dinero solo por entregarle dinero creo que no es correcto. El programa invierte anualmente en cada sede un millón 350 mil dólares que se obtiene a un 80% de la inversión social y un 20% del gasto corriente, invirtiendo en cada joven un aproximado de 1.300 dólares, equivalente a una beca, alimentación y transporte. Lo que sí le pido a la oposición es que no meta el tema de juventud en una agenda electoral perversa. El programa Jóvenes con Todo cuenta con sedes en Soyapango, Mexicanos y San Miguel. Hoy fue inaugurada por el presidente de la república la cuarta sede en Santa Ana y anunció la construcción de 12 sedes más en Salvador y Sonsonate. La juventud es una prioridad para mi gobierno. Desde que iniciamos nuestra gestión hemos escuchado y tomado en cuenta sus ideas. Estas son las instalaciones de la cuarta sede del programa Jóvenes con Todo, que fue inaugurada en Santa Ana, municipio en el cual las autoridades esperan realizar una inversión de más de 700 mil dólares. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Carla Carranza. Por cierto, este miércoles se reúnen los partidos políticos en Casa Presidencial, donde se espera que el gobierno presente un decreto de austeridad para reducir los gastos. Al gobierno no le queda más que apretarse el cincho, reducir sus gastos y aumentar ingresos. Al menos eso es lo que esperan los partidos políticos. Las expectativas se centran en la reunión de esta semana en Casa Presidencial, encuentro donde el ejecutivo se comprometió a presentar un decreto de austeridad. Nosotros esperamos que en este decreto venga todo lo que siempre hemos hablado, lo relacionado a viajes, a viáticos, a las consultorías, lo que son bienes y servicios que no tienen nada que ver en atención al pueblo salvadoreño. Esperan que el gobierno mire hacia adentro, eliminando gastos que no son indispensables, como 50 millones de dólares que se gastan en seguro médico privado o los 9 millones de los viajes de funcionarios alrededor del mundo. Habría que ver que si esas plazas de la gente que se va a jubilar ya no se le va a dar oportunidad a otra gente también que hubiese querido trabajar, ¿verdad? Y una de las cosas que se tiene que hacer para arreglar el problema de seguridad de este país es poderle dar trabajo a la gente. En medio del oscuro panorama por la crisis fiscal, aparece un rayo de luz para el Ejecutivo. Desde este martes, el gobierno cuenta con 600 millones de dólares, producto de la colocación de bonos. Con este dinero se pagará el subsidio que se le debe a las empresas de electricidad. En el tema del subsidio, de los meses que estaban atrasados, se va a resolver esta semana. Ya están los recursos y vamos a cerrar ese capítulo. También se cancelarán otras deudas, como a proveedores, el FODES a las municipalidades y compromisos con bancos. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Raúl Hernández. Y el gobierno sigue buscando una salida a la crisis fiscal a través del ahorro. El ministro de Hacienda habló sobre la urgencia de reducir los gastos del Estado. Se refirió a la eliminación del seguro médico privado y el subsidio al transporte público. Y a medida que pasan las horas, nuevas hipótesis surgen sobre la causa de la muerte del hipopótamo Gustavito. La rapidez con la que fue enterrado el hipopótamo Gustavito, tras su muerte, que aún no se esclarece, sigue generando reacciones. Representantes del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Cultura revelaron que desde hace dos semanas el animal presentó problemas intestinales, alertando de inmediato al personal veterinario. El hipopótamo estuvo enfermo 17 días antes de su deceso. O sea, había una enfermedad intestinal que no podía hacer sus necesidades fisiológicas. El encargado de dicho animal, del cuido de él, informó a los veterinarios que correspondían. Una negligencia a juicio de este sindicalista pudo desencadenar la muerte, desmintiendo la versión oficial que un ataque violento con objetos cortopunzantes terminó con la vida del mamífero. El animal es un animal agresivo. Si yo lo busco como amigo, él se dejaba tocar la parte de su cara. Pero si yo lo quería agredir, eso era difícil. La piel del hipopótamo tiene de 5 a 6 centímetros de grueso. La ministra Lina Paul dice que se atendió adecuadamente a Gustavito, pero aclara que no está a favor de los zoológicos y apoya la moción de la Secretaría de Cultura de convertirlo en un refugio. Él no murió por las heridas que tuvo, yo lo vi, yo estuve ahí. Él murió por el estrés del evento que sucedió en ese momento y los cuidos que tuvo Gustavito fueron cuidos extraordinarios realmente. El hipopótamo Gustavito falleció el domingo 26 y fue enterrado durante la mañana de lunes. Y aunque se le hizo una necropsia, Citramec insiste en que las investigaciones sobre su muerte deben continuar hasta esclarecer por completo el caso. Con imágenes de Everábalos, un informe de Kelly Ábrego. En pocas palabras, representantes de la Universidad de El Salvador y Palermo desarrollan un taller denominado Vigilancia y Monitoreo Volcánico Sísmico y Geohidrológico para reducir el impacto de los fenómenos naturales y elaborar escenarios de riesgo. La secultura celebrará mañana el centenario del Teatro Nacional de San Salvador. La próxima semana podría asaltarse la deuda de 46 millones de dólares que tiene con los proveedores de energía. Así lo confirmó el vicepresidente Óscar Ortiz. Este miércoles será lanzado el programa Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes. Y San Pedro Perulapán, Suchitoto, San Rafael Cedros y Cojutepeque fueron los municipios donde la Policía Nacional Civil, junto con la Fuerza Armada, realizaron un operativo con el fin de desarticular a las estructuras criminales que ahí operan. En minutos, los detalles del primer discurso del presidente Trump ante el Congreso. Escuchábamos parte del discurso ante el Congreso, es decir, el Senado y la Cámara de Representantes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Usted puede verlo en vivo a través de nuestras dos plataformas, en la fanpage de Canal 12 y en Twitter de Noticiero Hechos. Más minutos atrás, él habló de varias cosas. Entre estas, dijo de que iba a reforzar su relación con Israel. También habló del desempleo, de la seguridad, del combate al narcotráfico y recibió muchos aplausos, obviamente, de los republicanos. También habló sobre las nominaciones para la Corte Suprema y también ha dicho que la pasada administración fue la que destruyó más de una cuarta parte del empleo manufacturero y también tiene posibilidades para alcanzar metas que va a ser más fácil los negocios a Estados Unidos. Todo eso usted lo puede encontrar, ese discurso que se está transmitiendo en vivo a través de nuestras redes sociales. Los invitamos para que mañana no se pierda en el programa. Buenos días en Radio Sonora. Jennifer Valle, Armando Godoy y Meme Rivera van a estar charlando con la diputada del FMLN, Jacqueline Rivera, sobre temas electorales y coyunturales. A partir de las 7 y 30 de la mañana y el programa es desde las 6 hasta las 9 en el 104.5 del FM. Y así finalizamos. Que descanse. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Se quedan con la programación especial Carlos Artiga y Meme Rivera y están listos para la narración de un partido exclusivo de Canal 12 y la Conca Champions. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.